Y ya de volada estamos de regreso y como ya decía Susi, hoy nos acompañan chicos y chicas de la escuela, de la 116, es que se quedan, están como asustados, como que los luchadores los dejaron así como impactados y entonces se quedaron mudos, se quedaron sin hablar. No, 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 aquí la idea es que nos van a venir a contar de su escuela, de la 116. Entonces vamos a presentarnos primero para que los conozcan, las personas que nos están viendo y empezamos aquí. Bueno, yo me llamo Martínez Ezebio Merit Yacelín. Jessica Mancilla Mendoza. Daniel Aguirre. Ok, y ellos vienen de la 116, cuéntenos, ¿cómo es estudiar en la 116? Pues muy padre, bueno así nos gusta porque ahí nos enseñan varias cosas, nos brindan un beneficio. Ok, ¿dónde está ubicada su escuela? En la delegación Tláhuac. Ok. O sea que vienen de lejos, ¿cuántos se hicieron para acá? Como dos horas. Y hoy que es día del partido me imagino que además había tráfico. Sí. ¿Y qué les dijeron en su escuela? ¿Cómo es posible que les hayan hecho esto y vayan a faltar al partido? No, ¿no les dijeron? No. No. Muy bien, eso está muy bien, que los sigan en su escuela, les hubieran dicho no, no se pueden perder nuestro programa partidos, pueden ver la repetición. Sí. Ok, bueno, díganos, ¿qué es lo más bonito de estudiar? ¿En qué grado van? Primero. Todos son de primero, o sea que es el primer año que están en la 116. Sí. ¿Y qué es lo que han aprendido hasta ahora? Pues es algo que nos va a dejar una bonita experiencia porque pues a mí me motiva mucho de estudiar y sacar buenas calificaciones y ya que los maestros pues enseñan bien y tienen, bueno, su trabajo es muy bonito. Acá, ¿qué es lo que más les gusta? Pues a nosotros nos gusta cómo enseñan los maestros, nos gusta mucho, enseñan muy bien los maestros, nos han enseñado varias cosas. A mí en particular me gustan mucho las formas de evaluar porque le dan mucho porcentaje a los exámenes, entonces el examen es lo que verdaderamente, donde se ve reflejado lo que nosotros aprendemos en los bimestros. Ok, muy bien, entonces le dan importancia, le dan un porcentaje alto a esa demostración de conocimientos. Y por lo visto y por lo que dicen ustedes, son niños muy estudiosos, ¿cuál es su materia favorita? La de español y matemáticas. ¿Mi materia favorita es matemáticas? La mía es biología. Ok, ¿y qué haces, por ejemplo, en biología? Pues en biología aprendemos lo que es, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual, cómo se reproducen a flor y los protosuarios, sobre cómo se reproducen también los protosuarios y todo eso. Y también nos enseñan así canciones y así. Ah, o sea, para aprenderse las cosas de biología, les enseñan canciones. Bueno, sí, en una para ponerse un condón. Ah, ok, es una forma muy ingeniosa de aprender las cosas, porque además su generación es muy visual y muy auditiva, entonces a ustedes eso como de escribir y hacer cuestionarios, como que ya no se les da. La forma ahora es dinámica, divertida y jugar y hacer actividades. Ok, ¿qué laboratorio llevan? Yo llevo lo que es informática, que es computación. Ajá. Sí, está muy bien, me gusta mucho el taller. ¿Por qué? Me gusta porque estoy aprendiendo todo lo que son códigos binarios, el sistema ASCII, y son cosas que en un futuro a mí me van a servir como trabajador. Ok, si te quisieras dedicar a eso ya tienes las bases. Muy bien. Yo también tengo informática, ahí nos enseñan cómo utilizar Word, PowerPoint, sus programas, los que tienen, y así varias cosas, y nos deja prácticas nuestro profesor, nuestro profesor Hipólito. Ok, y que además esto, Word y PowerPoint, les va a enseñar a utilizar esos programas para otras materias. Sí. Pues sí. Ok, ¿tú? Yo llevo ofimática, secretariado, es algo que pues, bueno, es algo bonito, ya que pues voy a salir en una carrera técnica, que es lo que pues yo quería, y dentro de un futuro pues me puede servir a mí. Sí. Claro. Claro, y además porque aún cuando no decidieran estudiar, por ejemplo, secretariado, pero esos principios les van a ayudar en la vida futura cuando entren, digamos, a la universidad, ya tendrán un manejo preciso de la computadora. ¿Qué es lo más difícil de su adecuación? Ustedes entraron y de pronto es complicado pasar de un maestro a varios profesores y estar cambiando de clase. ¿Qué les ha sido más complicado en este cambio? Pues, se nos ha sido complicado el hecho de tener que cambiar de maestro a cada hora y que cada maestro tenga diferente carácter y pues nos tenemos que acoplar. Ok. A mí pues fue algo también un poquito difícil porque a veces la tolerancia que los maestros nos daban y, no sé, el miedo de que entraba y, no sé, el carácter de los maestros todavía no era precisamente, bueno, no lo conocía aún y pues sí me sentía un poco rara. Pero ya se pasó ese miedo. Ok, a ver, yo empezando sentí angustia, ¿no? Porque dije nueve maestros después de que tenía uno y no sé, sentía ese miedo, pero ya ahorita que voy conociendo a los maestros, sí a lo que se me ha hecho un poco difícil la forma de evaluar de cada uno de ellos porque cada uno tiene formas distintas y las cambian por cada bimestre. A ver, cuéntenos, ustedes que son chicos tan aplicados, ¿quién es su maestro favorito y por qué? La maestra Irma, que es la de matemáticas porque nos exige mucho sobre la materia, que es el énfasis en matemáticas, nos exige mucho y niño que no trabaja, niño que se va a colmar la nota. Ok, ¿y de este lado? A mí a la maestra Almadelia, que es la maestra de español porque, no sé, me gusta su forma de evaluar y aparte es buena gente y te entiende y la maestra Ivonne, de taller. La mía es mi tutora Laura Flores Martínez, ella es mi maestra favorita, me gusta su forma de ser, cómo nos enseña y luego anda platicando con nosotros y nos anda enseñando lo que tenemos que aprender. Ok, ella es una maestra muy dedicada. Muy bien, porque eso es muy importante, la comunicación, la relación que nosotros tenemos con los profesores es una manera en que nos gustan las materias, a veces nos facilita el aprendizaje, sí, los maestros son como tú dices, nos platican, nos cuentan. Ayer tuvimos a los ganadores, a los finalistas de la Olimpíada de Historia y ellos nos decían lo más importante en un buen maestro es que no te enseña, sino que te platica, te va diciendo las cosas, pero de una manera así, como relajada y poco a poco y te va enseñando las cosas sin que te des cuenta, ¿no? ¿Ustedes tienen una escuela grande o pequeña? Grande. ¿Sí? Ahí todos se quedan así de… Están medianas, ¿no? Están medianas. Tenemos un patio… ¿Regular? Sí, regular. ¿Regular? ¿Desde dónde venían? Sí. ¿Y entonces ahí ustedes cambian de salón? No, solo en laboratorio. En laboratorio y el taller. Sí. Ok. ¿Y cuál fue la complicación esta de cambiar de salón? ¿Se perdían al principio? Sí. No sabíamos dónde estaba ubicado muy bien el lugar. No sabíamos dónde estaba ubicado el lugar y cómo de… ¿a dónde vamos ahora? Ok. ¿Cuál sería la experiencia que ustedes les contarían a los chicos de sexto que van a entrar? ¿Por qué recomendarían que entraran a esta escuela? Porque es muy buena escuela, tiene muy buenos maestros, muy buenos educadores, tiene un buen director y pues yo la recomiendo. A mí me gusta. Yo la recomendaría para los chicos de sexto que van a entrar ahora a cursar a primero. Ok. Yo porque pues te brinda un buen servicio, los maestros son buenos y es algo que te va dejando una experiencia paso a paso y que tú vives y puedes contar qué es lo que te pasó, tu reto, qué quieres hacer y pues es una escuela muy buena. Yo la recomiendo porque los maestros sí saben, son muy, muy, muy buenos, nos transmiten sus conocimientos de una forma divertida y fácil para que nosotros aprendamos y esa es una buena escuela, es una buena escuela, contamos con buenos talleres. Ok. ¿Cómo es su relación con los padres? Bueno, en mi caso, mi mamá y mis tutores sí están muy al pendiente de mí, si les saco una mala nota me regañan, me dicen que me aplique más. ¿Y en la escuela cómo facilitan ese contacto? Pues me apuro más en los trabajos y estudio más para los exámenes. Ok. Yo pues mi mamá platica así diariamente conmigo, qué es lo que pasa y pues luego hay a veces que me revisan mis cuadernos y yo le cuento, bueno, cada vez que llego de la escuela a la casa, mi mamá me platica que cómo me fue y ya pues yo también le digo cómo me fue y pues sí, está al pendiente de mí, no le gusta que saquemos las calificaciones y por eso le echo muchas ganas y yo lo que quiero, yo quiero seguir adelante para luchar por lo que yo quiero hacer. Ok. Pues yo, a mí no me revisan mis libretas, pero mi mamá sí está al pendiente de mis calificaciones, nada más me dice, espósate un poquito más y yo antes, bueno, no iba bien, en la primaria no iba bien, iba a regular y llegué a preparar historia, pero yo yo solita dije, no, ahora sí me quiero aplicar porque son muchos problemas, la verdad sí son muchos problemas el estar así reprobando y estar así como que, ay, como de que tus papás a cada rato te andan regañando como de, mira tus malas notas. Y pues yo solita tomé conciencia y dije, no, me quiero aplicar y me apliqué y pues mi mamá sí me dice, esfuérzate, dice, nunca te rindas, siempre cumple tus metas, dice, quiero que tú trabajes y cuando yo te vea así en la tele o así, dice, yo voy a estar orgullosa de ti y ahorita estoy orgullosa de ti porque vas muy bien y porque eres mi hija. Ay, qué bonito. Muy bien, eso es muy bueno, que tengamos esa comunicación para que, como decías, pues resolvamos, a veces son cosas muy pequeñas y que esforzándonos un poquito más las podemos sobrellevar y hay veces que echándole un poquito más de ganas, pues sacamos las cosas muy fácilmente, ¿no? Ustedes vienen de una delegación que todavía está enfocada en las tradiciones y en las costumbres. Sí. ¿Cómo ven en su escuela reflejado todo este ambiente? Pues es que nuestra escuela, bueno, nosotros vamos en el Treno Vespertino y este no hacen muchas celebridades para que trabajemos más. Ok, pero sí hacen proyectos o trabajos relacionados con las festividades. Sí. No festejarlo como una fiesta, pero un proyecto, un trabajo de investigación respecto a eso. Sí. ¿Como cuál se acuerda? Cuando los niños héroes o así cada acción que pasa. También de nuestras tradiciones, nuestro profe de artes visuales, Ángel Velázquez, nos dejó acá por grupo, nos dejó llevar un pan de muerto o fruta o dulces mexicanos o algo para decorar, hizo una ofrenda muy padre que refleja nuestra tradición del Día de Muertos. Ok. Y ya decíamos, en una zona que todavía tiene vegetación y cómo están los proyectos respecto a la contaminación, respecto a los árboles. Pues últimamente la profesora de ciencias, Laura Flores, nos dejó hacer un proyecto sobre cómo nosotros como alumnos podemos evitar o reducir la basura en la escuela y nos hizo que varios alumnos fuéramos a otras escuelas a preguntar quiénes se llevan los botes. En la escuela secundaria técnica número 116, qué grupo es el más sucio, cómo podemos ayudar para que ya no contaminen y así. Ah, ok, muy bien. Bueno, también la maestra, Laura, me dejó un proyecto sobre la biodiversidad endémica de aquí del distrito de México y de Tlahuac y esas las pusimos, la flora y la fauna y los que son endémicos y al último pusimos asociaciones que apoyan a favor para que no se extingan. Y también se supone que hoy le tenemos que entregar nuestra propuesta en video, como nosotros queramos, sobre cómo podemos ayudar para que ya no suceda eso y dentro de poquito se la tenemos que dar. Si queremos hacer un video se lo podemos hacer y dárselo a ella. Si queremos hacer folletos, le damos un folleto a ella y nosotros lo repartimos. Ok, y es para compartir con nuestros compañeros toda esta investigación que tenga como resultado el compartir lo que aprendimos. En cuanto a las ciencias, cuéntenme de la expociencia, ¿de qué se trata? ¿Quiénes exponen? ¿Hacia quién está dirigida? ¿La expocientífica? Ajá. Ah, pues esa es de todas las materias. Por ejemplo, a mí me tocó exponer y yo expuse sobre las infecciones de transmisión sexual y por ejemplo les tenemos que decir buenas tardes, desean conocer alguna de estas enfermedades y yo les explicaba de que esta enfermedad trata de tal y tal y tal. Ok, pero ¿a quién asiste esa exposición? ¿Tus compañeros? Pues toda la escuela asiste a esa expocientífica. También sí, los papás también entran, si quieren, pueden ver ahí todo lo que pasa, todo lo que están exponiendo de todos los profesores. Por ejemplo, el de química creo que hicieron un volcán de geografía, de educación física, estuvieron en la educación física, hicieron así como unas tipo porterías y para ir cerca de la cancha de básquet y pues así nada más anotaban y pusieron globos y con unos piquitos los lanzábamos así. Ah, ok, muy bien, muy divertido. Era una cuestión también de convivencia, de que sus padres vieran los resultados. Para compartir algo. Para compartir con mis compañeros, con los maestros y ahí había, bueno había unos papás que llegaban a ver qué era lo que realizábamos nosotros. Yo realicé un volcán que fue de geografía y sí fue bonito porque te das cuenta de lo que estás haciendo y lo estás compartiendo con tus compañeros y se dan cuenta pues lo que te esfuerzas y sí es algo bonito. Yo este año no pude participar en la expociencia por cuestiones de salud, no pude asistir, pero mis compañeras de clase me platicaron, ellas se expusieron sobre la comida chatarra, llevaron sopas maruchas y todo eso y estuvieron dándole, explicándoles qué es lo que nos puede pasar, que prácticamente nos dijeron que comamos sano, manzanas, frutas y verduras, etcétera. Entonces, pues a mí me gustaría participar el próximo ciclo escolar porque sí dicen que es una experiencia muy padre participar, que los demás alumnos, les explicas a los demás alumnos. Ok, hablábamos de lo tradicional, ¿qué pasa en, nos decía la profesora, los carnavales? En los carnavales, pues sí es algo muy padre porque son tradiciones del pueblo, de Tlahuac, sí es algo muy padre pero es a la vez algo malo, porque faltan mucho los alumnos a la escuela y puede afectar en sus calificaciones. Ok. El tráfico que hacen. ¿Por qué hay tráfico? Porque como llevan ahí sus megacarrosas y pues están ahí bailando la reina arriba, pues y hay mucha gente enfrente que son las bailarinas y los charros o los disfrazados, pues al momento que van pasando entre las calles, pues los carros se quedan ahí parados a ver a qué hora ya se quita. Entonces es más fácil ir caminando a la escuela. Sí. Ok, pero es una tradición, es una tradición muy antigua y ¿qué es esto del carnaval? Cuéntenos porque pues los que vivimos aquí como por el centro no estamos como muy identificados con esta festividad. Pues el carnaval es una carroza grandota y arriba le adornan del tema que quieren. Un carro alegórico. Un carro alegórico. Ajá, sí, porque le da una carroza de eso. Como para el día de muertos. Y pues la reina, que es la de los disfrazados o la de los charros, va hasta arriba y va a ir bailando. Y los charros o las bailarinas abajo bailando también así. Ok. Pues es algo bonito y que lo estás viviendo, pero sí, a veces, no sé, o bueno, es a quien le gusta. Y a mí me gusta, por decir, están los charros y los caporales. Y ya después son los que se disfrazan así de payasos, así de cosas. Y pues sí, yo he querido salir en algo de eso, pero yo en Zapotecían. Ahí yo vivo. Ok, muy bien. Y como ya casi vamos a terminar, pues hay que darles espacio para que envíen sus saludos a la escuela. Vamos a empezar entonces de aquel lado. Yo le quiero mandar un saludo a todos los maestros de la Escuela Secundaria Técnica 116 y a mis dos amigas, que son Patti y Fernanda. Yo quiero mandar un saludo a la Escuela Técnica número 116, a todos los maestros, al director, al subdirector y a mi compañera y mi amiga, Andra Nava. Saludo a la Escuela Secundaria Técnica 116, a mi amiga Aurora, a Moisés, y a todos. Para que no se nos olvide nadie y saludamos a toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 116. Y bueno, pues les agradecemos mucho el haber estado aquí contándonos un poco de su escuela. Y hay que invitar a los chicos que se van a… bueno, que ya se anotaron, ya hicieron el examen y que se van a incorporar a la comunidad de la 116. Ya no van a ser ustedes los más chiquitos, ya van a llegar otros más chiquitos. Entonces, bueno, pues les agradecemos y mandamos un saludo a toda la comunidad de la 116. Nos despedimos. Adiós. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Infórmate en soluciones. Infórmate en solucionesparalfu.com.mx ¡Gracias! ¡Que destruyan las secundarias técnicas por la superación del médico! ¡Médico! ¡Médico!